Bueno, pues somos la Asociación Vecinal y Bailacua, somos nuevos, llevamos un añito y poco y venimos a exponeros algo que surgió a través de unas encuestas que realizamos en el barrio y que más de 500 personas se dignaron a contestar. Y entre ellas vienen aquí las propuestas que nos lanzaron, inquietudes y necesidades que tiene el barrio. La B5, que espero que la votéis, espacios lúdicos al aire libre para adolescentes en Ibaiondo y la Cuaizcarra. Actualmente en el barrio de la Cuaizcarra Ibaiondo, Ibai Lacua, estaría bien que le empezáramos a llamar ya Ibai Lacua, tenemos una población de 0 a 15 años de 5.110 personas, niños, adolescentes. De 15 a 19 años tenemos ya mil. Y una de las cosas que nos propusieron es que no tenían un espacio al aire libre para poder jugar, para poder simplemente coger una pelota y jugar a la carasta, jugar al fútbol, jugar al ping-pong. No tienen absolutamente nada. Y es cierto, cualquiera que venga por el barrio lo puede ver. Lo único que tenemos es un barco pirata que tiene una cosa que la vamos a denominar portería carasta, que está todo junto. Y que cualquiera que vaya por el barrio un fin de semana o un día entre semana, verá que muchos niños están jugando allá. Yo la última vez que estuve, que estuve con mi hija, eran concretamente 133 niños jugando en un campo de fútbol, que a la vez querían jugar a baloncesto. Con lo cual, había las riñas pertinentes. No solo entre ellos, sino entre los padres. Porque a ver quién juega primero o a ver quién juega después. Por eso hemos venido aquí y nos da el Ayuntamiento de Vitoria esta oportunidad, pues para pedir a la población de Vitoria-Gasteiz que vote este proyecto, este B-05. Para que todos estos adolescentes, por lo menos tengan la oportunidad de hacer deporte. Estamos cansados de decir los padres, deja el móvil, deja la tablet y cosas peores que están empezando a pasar. Tenemos que darles la oportunidad de escuchar. Ellos simplemente nos están pidiendo un sitio donde jugar. No es lógico que, como antaño, estén en un parque, pongan su ropa como portería y se líen a jugar en el césped. Consiguiendo que, como no es liso, se hagan esguinces o haya cositas peores cuando caen al suelo, como por ejemplo una caca de perro. Por eso lo pedimos encarecidamente, no solo como padre, sino por todos esos adolescentes que nos han parado en la calle, que han venido a la asociación, que han contestado a una encuesta y que nos han pedido simplemente eso, un lugar donde poder jugar, un lugar donde divertirse, un lugar donde poder hacer grupo, donde poder relacionarse con otros adolescentes. Y eso es lo que venimos a pedir simplemente desde la asociación Ibai-Lacua, que apoyéis esto, un espacio lúdico al aire libre para adolescentes en Ibai-Lacua y Izcarra. Repito, B05. Aplausos. Aplausos.